La Rambla de Carrasco En su tipo la renovación de un espectacular edificio Art Deco de los años 30 Este edificio va a tener 20 a 24 apartamentos de excelente nivel y calidad Y en este momento estamos en uno de los Penthouse Duplex Con la mejor vista a la playa de Carrasco Consultennos para más información